Bueno, vamos a hacer acá con el doniero Mariano Rezpa vamos a hacer unas canciones de propia autoría y tengo una banda que se llama La Bien del Oeste yo soy de Tranquelaude y aquí hay especialmente 500 kilómetros para estar acá así que, bueno, vamos a... vamos a hacer una balada plus que se llama... que tiene buena actitud ella dijo la vergüenza de nadie le dijeron su amor a quien no tiene luz y sensualmente la caminando todo estaba en un ver y cambiando luz maquillando en los cielos casando los sacros que se acabó a la vocación por.. huuuh huuuh huuuuh huuuh ah buscate la razones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!